Roberto, de verdad muchísimas gracias, pero un aplauso aún más grande para nuestra madrina. Tenemos el honor de poder decirles que la madrina de nuestra película que va a estar mañana en el Broadway International Film es como la número uno y la madrina es la número uno, la señora Delia Ojuela. Muchísimas gracias, de verdad, el honor de haber aceptado ser la madrina de nosotros. Nuestra primera película que está en primer lugar en el festival y tiene una madrina como esta abierta. Feliz y contento. Y también aquí a mi gran amigo también, es una persona que admiro muchísimo, Teodorito Bello, gracias. De verdad que nos enamora con mis canciones, cada vez que canta, muchísimas gracias por habernos compartido. Javiercito Manríquez, bendiciones a él, te quiero muchísimo. Él viene desde México y mañana vamos a estar acompañándonos en el festival, nuestros invitados de honor también. Y muchísimas gracias al del Juan, ya llevo tres, pero quiero cuatro. No, pero son como siete, así que bueno, apenas llevo como cuatro, ahorita que me pongan dos, tres para acabar de probar. También tenemos aquí tequila Don Elías, que ese tequila es el que el señor Neto tomaba cuando me trataba mal. En la película, claro. No me acuerdo. No, pues no. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los actores que están aquí presentes, porque por ellos y por todos, la película Frontera está en el número uno ahorita. Y es un placer poder compartir con todos ustedes. Gracias, señorita. Muchísimas gracias. Y nada más voy a agregar que también parte del equipo de VMI y que sin ellas tampoco sería posible hacer estos eventos es Erika Vázquez. ¡Erika Vázquez! ¡Erika Vázquez! ¡Maril Meraz! Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aportado. Y nosotros suministemente no tenemos nada más que poder aportar, más decirles muchísimas gracias. Y voy a agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias.